En el carril número 3 está el favorito de la prueba del Estado de Aragua, Pedro Piña. En el carril número 1, Valara, José Sánchez. Y en el carril número 2, Valdés Cogedes, Ibrahim Hernández. Que la prueba marcada ahora a los jueces. Y ahí va a cumplir los 200 metros pendientes con el que tiene la camisa azulgrana. Pedro Piña que fue el más rápido de los 100 metros. Y aquí Pedro Piña nuevamente está galopando. Y Aragua va a acreditarse una nueva medalla de oro. Zulia y Varinas lo van a exportar. Pero nadie va a alcanzar la carrera de Pedro Piña. Este pequeñito que en la raya gana para Aragua la medalla de oro. Nuevamente Pedro Piña que fue el más rápido de los 100 metros con 10, 96. Gana una nueva medalla ahora con tiempo de 22, 69. Pedro Piña logra el doblete para Aragua. Otro en 100 y otro en 100. El más pequeño en la raya como defendió su primer lugar. 22, 69 para Pedro Piña. Primero, segundo.